Enlace Noticias estuvo en el lugar de la emergencia y dialogó con la comunidad impactada por la falla presentada en el barrio 9 de Abril, Comuna 7 de esta ciudad. El viernes como a las 7 de la mañana se averió la vía aquí del barrio, la principal de donde voy a vivir por la carrera 64. Se hizo un hueco, está bastante profundo, llamamos a los señores de Aguas, se presentaron como a las 3, 4 horas, pero ellos se presentaron. Estuvieron trabajando el sábado todo el día y quedaron de venir a trabajar. Hoy lunes que iban a cerrar la vía para arreglarlo del alcantarillado. Para adelantar los trabajos en el sitio, la entidad debió a previo acuerdo con la Inspección de Tránsito y Transporte hacer un cierre vial que se mantiene a esta hora mientras se realizan los trabajos respectivos. En este sector colapsó el sistema de alcantarillado sanitario, lo que ocasionó el represamiento de las aguas residuales, así como también la afectación directa sobre la vía. Iniciamos labores de mantenimiento al sistema, removiendo todo este material que se encuentra sobre la tubería y los pozos con el equipo Susión Presión y el personal directo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. A partir del día lunes iniciaremos la intervención física, lo cual requiere el cierre total de la vía. Para ello solicitaremos a la Oficina de Tránsito y Transporte la alternancia para poder habilitar la movilidad en este sector. La empresa recomienda tomar vías alternas en el sector y ofreció excusas a la comunidad por los inconvenientes generados en la movilidad por los trabajos que allí se adelantan.